Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor. Y la comparación con la canción Solo le pido a Dios, que es un ritmo totalmente diferente, como Solo le pido a Dios Que la guerra no me sea indiferente Es un monstruo grande y pisa fuerte Toda la pobre inocencia de la gente Soy, soy lo que dejaron, soy todas las obras de lo que se robaron Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima Todas las manos todas Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo Ser canción en el viento Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera mi hermano El sol que nace y el día que muere Con los mejores atardeceres Solo le pido a Dios